Mantén en el cielo, mantén en el cielo, mantén en el cielo Rap, 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 rap Hey, hey, hey A la cuenta de tres Uno Y para el espejo Me cansé de mi reflejo Hey muchacho, tú y yo estamos lejos Tenías que ser mi otro yo pa' que esté parejo Solo que tienes un segundo D-D-Lay y estás más viejo Es parejo, muchacho Ya me cansado mucho Cuando duermo todas tus voces y las escucho Yo también muchacho, peruano y perucho Por eso mejor rapeo y me encapucho Pero yo lucho contigo, si tú luchas conmigo Para eso has venido, si para eso he venido Que tú quieres matarme, yo siempre estaré vivo ¿Por qué? Porque conmigo, contigo, los he entendido Lo sienten, yo soy la terapia para la gente No me ven, pero me sienten Acaricio su corazón y critico sus mentes Tú criticas su mente Siempre critica el que no aprende Y califica el que no entiende